qué tal amigos cómo están el carpizurdo de durango capital a toda madre una tardecita muy lluviosa desde hoy te voy a mostrar bueno con base de un suscriptor que no tiene inglete y nada más tiene una mesa de banco así como la mía pegada así por abajo me hizo el comentario de cómo puede cortar una tabla en 45 entonces pues con la sierra de banco si es hechiza es muy difícil que lo puedas cortar porque tienes que tener plantillas o si le adaptaste por abajo el serrucho pues es muchas de las veces es difícil que el serrucho se pueda ladear entonces la manera que lo puedes hacer si necesitas algunos cortes nada más unos cuantos a lo mejor no una hoja entera pero si unas tablas por ejemplo me preguntaba él que cómo puede sacar una tabla así en corte 45 si no tiene inglete y pues tiene la sierra de banco pero se puede hacer también con el serrucho de mano en caso de que lo tengan yo no tengo de ese pero te voy a mostrar aquí cómo se hace si tú tienes las escuadras y ya sabes que esto es 45 y pues aquí está el 45 como te dije la vez pasada si tienes esta otra que está aquí bueno para dar el 45 esta línea es 45 entonces tú pones tu tabla la agarras y la pones aquí y la inclinas y donde te dé pues ahí está el 45 esto tiene que topar en la tabla así y ahí te puede dar un 45 exacto esta en caso como el suscriptor que no tiene ninguna de las escuadras o me parece que si tiene esta pero en caso de que tú no tengas escuadras para poder sacar un corte 45 es muy fácil únicamente lo que hay que hacer es que pones tú ahorita yo lo voy a hacer nada más las líneas con la escuadra pero supongamos que no tenemos bueno no tenemos escuadras 45 lo que vamos a hacer es que vamos a ver de cuánto queremos contar un ejemplo voy a pintar aquí una línea en 45 sin escuadras nada más para que me quede derecho aquí voy a poner una línea aquí o es más lo voy a cortar para que chequen ya está aparejando y vemos que tú quieres cortar esta a 45 para acá pero no tienes escuadra no tienes nada entonces muy fácil lo que tienes de ancho en tu tabla lo que tienes de ancho tenemos 5.7 de ancho lo vas a dar de aquí de la orilla para acá le vas a dar 5.7 5.7 ya está marcamos esta línea aquí lo que tú tienes de ancho esto se va a respetar esta punta la vamos a respetar lo que tienes de ancho 5.7 la vas a dar de aquí para 5.7 y ahora vamos a unir esta línea con esta punta de acá esta línea de aquí se va a unir con esta para acá entonces nada más de la mera orilla y lo marcamos y ahí tenemos ya marcado el corte 45 fíjate bien lo checamos con la escuadra y a 45 lo checamos con esta otra acá está bien el tope por este lado y aquí está a 45 tu corte ya nada más lo cortas con si no tienes inglete pues si el inglete dice los grados no pero si no tienes inglete pues ya sabes que nada más con el ancho que tengas de tu tabla das de aquí para abajo y das a 45 ahora bien si el corte va a ser así como este así pues va a ser prácticamente lo mismo del canto de la tabla hay que darle lo grueso de tu tabla esta tabla tiene 2.1 de grueso entonces de aquí de la orilla cuando está parejo como aquí y aquí de la orilla lo que se hace es lo mismo nada más de aquí para acá le das 2.1 lo que tiene la tabla lo que tiene la tabla 2.1 y unes esas dos linas y ahí está unido no sé si se alcanza a distinguir por la luz pero unido y ya tienes un corte 45 y es un corte exacto ya nada más lo que haces ya está lo que haces le metes el serrucho de mano para poder hacerlo ahora esto ya está así me preguntaba también cómo conseguir los 45 cuando tú vas a forrar una tabla ya ven que muchas de las veces tenemos una mesa y alrededor tú le quieres poner unas tablitas en 45 otras cosas que no se conoce mucho en los talleres de carpintería es trabajar a la larga y a la corta con cortes 45 con un corte 45 esta punta es la larga y esto de aquí el filo es la corta entonces prácticamente cuando tú mides tu mesa un ejemplo digamos que tienes una mesa cuadrada vamos a ver por ejemplo yo tengo esa que le quiero poner alrededor 45 entonces lo que yo voy a hacer es que tiene esta 90 centímetros entonces de los 90 centímetros yo voy a agarrar una tabla que me dé más de 90 digamos que me dé un metro entonces yo voy a ponerle de la orilla digamos lo que yo tengo que hacer es marcar el 45 ya sea que lo salgas con una escuadra o con otra 45 cortas y de aquí de aquí de la corta de la corta tienes que dar 90 centímetros das 90 centímetros a la corta y de ahí de la corta tú pones tú 45 para acá esto es un ejemplo es una tablita chiquita ahí está tienes para hacer tus cortes bueno es que de este lado no se ve bueno tienes para hacer tus cortes a la corta estas son a 45 45 este es tu lado largo y tu lado corto lado largo y corto entonces si tú dices bueno voy a hacer voy a darle de 90 centímetros a la corta entonces tú te vas a agachar con tu cinta de aquí a la corta y todo alrededor lo vas a cortar así a la corta y una vez que unas los 45 te van a coincidir a la perfección entonces ese es el dato mi amigo de lo que te puede dar cuando usas a la corta porque es a la larga y a la corta puede ser con cualquier corte ya puede ser con un 45 con un 35 con un 28 con un 27 pero se usa la larga y la corta aquí en los talleres casi no se usa eso eso yo lo aprendí en eeuu cuando trabajaba en el framing haciendo las casas de madera y ya ven que allá se usa pulgadas entonces es bueno que puedas hacer muebles en pulgadas y convertirlas al centímetro para que no batalles entonces espero y al suscriptor que me dijo ahí como sacar los cortes 45 y ya por ahí les eche otro otro montoncito de cómo trabajar las cortas y las largas espero y les sirva entonces ya saben que estamos estamos preparando un nuevo video tenemos unas sillas ahí que las miran muy cortitas porque van en dos partes llevan tubería entonces ahí va quedando el video sale vamos y saludazos a toda madre para sumar el carpizurdo de durango capital buen día